Mi coche, ¿qué le pasó? Nada jefe, jugué Tris ¿Qué? Fui a una agencia de pronósticos y por tres pesos que le puse a mi número Me ganó una lana Esta papita a ganar, ¿no? Pero... ¿y eso qué? Pues le hace unas mejoritas a nuestra nave Con Tris tú decides cuánto ganas y qué te compras Ganas tú, ganamos todos